Noticia de última hora sobre la Selección Nacional de Guatemala. El día de hoy, martes 7 de marzo, se dio a conocer que el jugador César Archile, jugador de Municipal, ha sido convocado a la Selección Nacional de Fútbol para enfrentar el partido de carácter amistoso contra la Selección de Panamá. Este cambio repentino por parte del seleccionador Luis Fernando Tena se debe a que el jugador de Comunicaciones, Andrés Lescano, ha sufrido una lesión y no podrá viajar a Estados Unidos para disputar el partido amistoso internacional. César ha sido uno de los jugadores más importantes en el 11 de Municipal en los últimos partidos de Liga Nacional, por lo que puede aportar mucho a la Selección. Déjanos en los comentarios, ¿qué te parece la convocatoria de Archile a la Selección?